Música ¡Oh! ¡Ay, mira! ¡Mira esta! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Estoy atropey! ¡Estoy atropey! ¡Oh! 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 ¡Bad in here and large, guys! Hay algo que pasa solo una vez cada vez más o menos de 5 años. La cosa es que el sand se hace mucho arancar que el archa se hace muy raro. Como dije, solo una vez más o menos de 5 años. La vez que eso sucedió fue un año.